¿Qué tal madridistas? Espero que estéis muy bien, de celebración, como tiene que ser, moderada. Eso sí, que nos espera una semifinal de Champions donde realmente tenemos que poner toda la carne en el asador. Daos cuenta de que se trata de nuestra competición, ¿vale? Ya sé que ayer muchos barcelonistas escocidos ardían diciendo que, claro, ahora como celebráis la Copa va a ser más importante que la Liga y tal y cual. Pero, tranquilos, no os preocupéis, no os vamos a estresar con esos. Ya sabéis perfectamente que nuestra competición fetiche por antonomasia es la Champions, ¿vale? La Champions, no la Europa League, la Champions. Entonces, tranquilos, relajaos, que nuestra competición empieza ahora, ¿vale? A partir del martes con el Manchester City y, si Dios quiere, Dios mediante, estaremos también en la final. Pero bueno, cosas aparte, barcelonistas, culeses, cocidos, aparte, vamos con cosas que quiero destacar del tema de la final de la Copa del Rey porque más allá de que fue, pues básicamente, un partido de Liga un poquito más ornamentado, porque lo cierto es que el partido no fue en sí mismo grandioso, ni maravilloso, ni siquiera nuestra mejor performance, ya dejadme que os lo diga y vaya por ahí los tiros. Lo cierto es que ocurrieron cosas después del partido que a mí personalmente me parecieron incluso más interesantes que el propio título, que la propia consecución de la Copa del Rey. ¿Y por qué digo esto y por qué hablo de esta manera? Muy sencillo, porque Florentino Pérez habló, rajó y dejó las cosas bien claras. Y a mí eso me gusta porque es exactamente lo que llevábamos demandando desde hacía mucho tiempo. Es verdad que el presidente no se prodiga demasiado por medios y que de hecho solamente habla con ellos cuando se consigue algún título o en una ocasión especialmente grande. Pero ayer, lógicamente, la ocasión lo merecía y el presidente bajó a hablar a las cámaras de televisión española de las que quiero destacar, obviamente, lo más importante que es, ni más ni menos, el mensaje de hartazgo que tiene el madridismo con las tarjetas amarillas a Vinicius Jr., en las que, habiendo caído en la trampa de manera constante y recurrente por parte de los diferentes defensores, al final quien sale cargado de tarjetas es Vinicius Jr. Y el presidente quiso hacer un especial paréntesis para denunciar lo que es una situación absolutamente lamentable. Que Vinicius Jr., sufriendo el acoso que sufre constantemente, encima, acabe con amarillas. Número uno. Pero el palo número dos vino precisamente por el calendario. El que haga el calendario, que se lo haga mirar. Un calendario que no tiene sentido y que después de la Copa del Rey, que nos va a impedir celebrar como se merece la ocasión, nos va a mandar directamente a una semana final de Champions. Que, por otro lado, dejadme que os diga, no nos preocupa porque al final estamos jugando nuestra competición y nosotros siempre estamos encantados de demostrar a todo el mundo que somos los reyes de Europa. No va a ser, desde luego, el partido frente al City la excusa propicia como para andar quejándonos del calendario. Más allá de que sí que podrían haber tenido la diferencia con nosotros, igual que la han tenido con el City, de permitirnos jugar en un horario mucho más amable o mucho mejor. Porque una Copa del Rey a las 10 de la noche, creedme, solo funciona en España. En el mundo civilizado es una absoluta barbaridad. Pero bueno, cosas del fútbol español aparte. Lo cierto es que Florentino dejó bien claro que se están intentando reír del Real Madrid, que se están tomando a pitorreo a Vinicius Jr. y que aquel del que un día, dejadme recordaros, se reían, acordaos de que Vinicius Jr. era objeto de mofas, de burlas y de risas, hoy le temen y por eso rabian. Por eso absolutamente todo el mundo, desde el círculo más recalcitrante barcelonista, está rabiando de dolor con lo que ocurrió ayer. Un Vinicius Jr. que, como de costumbre, no se cayó nada porque no tiene que callarse nada. Y, número 2, fue encima, para mí, el mejor del partido, con todos los respetos a Rodrigo, que marcó los dos goles, pero las dos jugadas excepcionales que nacen de Vinicius, honestamente, no pueden pasar desapercibidas. Un jugador que rompe el discurso, que rompe con el mainstream porque es disruptivo. Es un jugador que viene a reventar totalmente el relato y el argumento culé. Con un jugador que es el mejor de España y casi diría del mundo, probablemente o top 3 del mundo, y que, por el contrario, no les cae bien. Y esto les revienta porque no pueden con ello. Entonces, yo, personalmente, me alegro todavía más porque matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, ganamos títulos, tenemos a un grandísimo jugador y, por otro, hacemos rabiar a la bancada culé, que es algo maravilloso porque hoy están más ardidos que nunca. Y eso que dicen que, ahora, claro, la Copa vale más que la Liga. No, 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 pero la Champions sí que vale más. Y os lo vamos a demostrar. Así que, todos tranquilos y calmados que ya veréis cómo tenemos para unos y para otros.